Oe 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 Eres anavado soño Oe Lo que yo te voy a dar Porque tú debes gozar Con el ritmo que te traje Pa' que bailes Yo sé que te va a gustar Ven conmigo a disfrutar Eres anavado que te traje Entonces Oe Lo que yo te voy a dar Porque tú debes gozar Con el ritmo que te traje, pa' que baile Yo sé que te va a gustar, ven conmigo a disfrutar Eres el nuevo que te traje, entonces Oh, eh, oh, eh, oh, eh, ven vamos a bailar Oh, eh, oh, eh, oh, eh, ven vamos a bailar Oh, eh, oh, eh, oh, eh, ven vamos a bailar Oh, eh, oh, eh, oh, eh Oh, eh, oh, eh, oh, eh, ven vamos a bailar Ven conmigo a disfrutar El sonado que te trajo entonces Eh, eh, lo que yo te voy a dar Porque tú le ves gozar Con el ritmo que te traje pa' que baile Eh, eh, yo sé que te va a gustar Ven conmigo a disfrutar El sonado que te trajo entonces Oh, eh, oh, eh, ven vamos a bailar Oh, eh, oh, eh, ven vamos a bailar Oh, eh, oh, eh, ven vamos a bailar Oh, eh, oh, eh, oh, eh, ven vamos a bailar Oe, 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 vamos a bailar Oe, 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 vamos a bailar Oe, oe, oe Oe, 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 vamos a bailar Oe, 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 vamos a bailar Oe, 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 vamos a bailar Oe, 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 oe Gracias por ver el video.